Comunidad, nos encontramos con Cristian Correa, coordinador de grandes destinatarios de coordinadora en una de las sedes más grandes de logística del país, para contarles cómo funciona el click to call. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿y bien de vos? Bien, gracias. Por favor cuéntale a la comunidad en qué momentos o ocasiones se llama a los clientes por medio de cerramiento. Claro que sí, la llamada a los clientes se puede realizar antes del ofrecimiento en la dirección, confirmando con el cliente que se encuentra en el lugar estipulado para la entrega y que los datos suministrados en la guía sean los correctos. Por ejemplo, si nuestro colaborador logra contacto con el destinatario antes del ofrecimiento físico y al verificar la dirección de entrega hay una letra o un dígito incorrecto, este se puede modificar de inmediato, siempre y cuando sea la misma población de destino y la valoración del producto no supere los 2 millones de pesos. También realizamos la llamada estando en el sitio. Cristian, entonces nos subió una duda y es, ¿en caso de que se intente el contacto y no sea efectivo, de todas formas visita la dirección del destinatario? Claro que sí, Pablo. Si no logramos el contacto con el destinatario, de igual forma visitamos la dirección consignada en la guía y si no se logra la entrega procedemos a generar el registro de la novedad, se visita y no se logra la entrega y posteriormente generamos el registro fotográfico de la fachada del lugar. Por último, Cristian, ¿cuántos intentos de contacto se realizan? Realizamos dos intentos de contacto, ya sea antes del ofrecimiento o en el mismo sitio de la entrega. Ya saben cómo funciona el click to call y recuerden que los mejores ¡Trabajamos con los mejores!